Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no verla más No la quiero recordar ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Todo el alma me partió Con la herida me dejó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Pero mientras que le digo Pero mientras como le hago Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito Mi amigo Que compartas tus penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ella Yo te invito Mi amigo Que compartas tus penas Y que toque el mariachi Aunque mal pague En ella Yo te invito Yo te invito, mi amigo, que compartas sus penas, y que toque el mariachi, y cantemos por ellas. Yo te invito, mi amigo, que compartas sus penas, y que toque el mariachi, aunque mal paguen ellas. Gracias por ver el video.